Hola, saludos a todos. Es un placer hacer este pequeño video para explicar algunos puntos de vista sobre la superficie de la Luna. Generalmente investigo una vez a la semana, dos veces a la semana sobre qué hay en la red. Lo utilizo para mi programa de radio primera clase que desde hace años trato muy a fondo o con mucha frecuencia el tema de las civilizaciones alrededor de la Tierra que nos visitan, qué hay en Marte, qué hay en la Luna, qué hay en el resto del sistema solar, en todos los demás planetas y sus satélites. Es un tema que me apasiona, me interesa, como a muchos también. Polémico y controversial porque muchos creen que hay civilizaciones que nos visitan, otros creen que no. En todo caso siempre investigo para mi programa, como les digo, que se llama primera clase, se transmite en algunas estaciones en Venezuela online, en otras estaciones FM, pero también si alguien consigue este video en la red y quiere dar su opinión, bienvenida sea. Es un placer para mí hacerlo, producirlo y ofrecer estos videos explicativos. Encontré este personaje en la red, John Leonard Walton, y él tiene un telescopio, vive en Londres, los repara, acepta contribuciones que la gente pueda dar a través de PayPal, pero su telescopio bien grande, voluminoso y conectado a su cámara, observa la superficie lunar que graba y la ofrece para todos a través de la red. Ahí está puesta, tiene varios videos desde hace muchos años. Entonces hoy quiero invitarlos a que vean este pequeño sumario que voy a hacer de esos videos que él postea, pero aquí debajo del cuadro donde estamos hablando voy a colocar su canal en YouTube para que ustedes puedan ir y observar más de lo que él hace. Tiene videos desde hace muchos años, pero también tiene de reciente data. Si están de acuerdo, maravilloso. Si no están de acuerdo, igual respetamos su opinión. Yo soy de los que cree que somos visitados por otras civilizaciones. Soy de los que cree que la NASA sabe que allí hay estructuras, que allí hay torres, domos, entran y salen artefactos que vuelan, naves, etc. No sé qué tanto puedan saber, pero no comparten la información con el público. En todo caso, los invito a ver un pequeño resumen. Como les digo, es hecho para el programa Primera Clase, pero lo comparto con todos en la red. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!